Y bueno, como lo prometido es deuda y teníamos muchas dudas en relación, pues usted nos ha compartido por acá dudas, pues en el registro de la pensión a bienestar, pero también en las tarjetas o de cobros. Voy a saludar con gusto esta mañana a la titular de Bienestar aquí en Hermosillo, a Diana Munguía, que ya está con nosotros para hablar del nuevo registro. Creo que es el último del año, ¿verdad, Diana? Buenos días. Muy buen día, Karina, y en tu amplio auditorio. Gracias. Continuamos concluyendo en diciembre con los que nacieron en noviembre y diciembre, con los que nacieron en noviembre y diciembre, es el penúltimo. Es el penúltimo, ok. Anunciando. Muy bien. Iniciamos el día de ayer lunes, 16 de octubre, y culminaremos el día 28 de octubre a los que nacieron entre el primero de septiembre y el 31 de octubre. Ok. Y cualquier persona que por alguna situación, pues no se haya podido registrar anteriormente. Sí. El principal requisito es tener los 65 años cumplidos. Y entre la documentación que se pide en copia. Sí. Es acta de nacimiento, copia de la CURP, copia de la identificación oficial por ambos lados. Y un comprobante de domicilio no mayor a seis meses. Sí. Es bien importante, Diana, los requisitos porque luego que no llevan una copia y ahí van mis viejitos buscando papelerías aquí y allá, es importante que lleven todos los documentos y si van a contar con el registro de algún auxiliar, como ya sabemos, llevar la misma documentación, ¿verdad? Fíjate que es bien importante lo del auxiliar, porque ahora que estamos ya entregando las tarjetas, que bancarizamos a toda la persona que cobraba en efectivo, muchos no quisieron poner auxiliar. Pero fíjate que hay situaciones que cuando recogieron su tarjeta estaban con un buen estado de salud y ahora algunos están ya en postración y no hay forma. Si el cajero tiene el efectivo, pues puede cobrar. Pero si hay una necesidad de pasar a ventanilla, pues no tienen registrado a ese auxiliar. Entonces es bien importante que cuando el registro, que ahora que lo vayan a hacer, pues de preferencia que sí pongan a un auxiliar, el cual tendrá que acompañarlos, llevar la misma documentación, ya que van a firmar. Sí, voy a repetir. Es identificación oficial, credencial de lector, puede ser pasaporte, la cartilla, la cédula profesional, la credencial del INAPAM o la carta de identidad. La CUR de la identificación van a llevar una copia o dos. Lo repetimos. Una copia solamente. Ok. Copia de CUR, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, ya sabe usted de teléfono, luz, gas, agua, predial. Y un teléfono de contacto, que por el amor de Dios, que es importante, porque luego ese contacto ya no trae ese celular y luego pierden contacto con el adulto mayor. Y aquí se empieza todo un problemón, ¿no? Así es. Fíjate que nosotros pedimos dos y en esta ocasión estamos necesitando tres o cuatro teléfonos. Ajá. Porque cuando llega su tarjeta, no nos contestan. Sí, ya sé. Situación de que cambiaron, de que se los perdió o que no contestan teléfonos que no conocen. Sí. Entonces ahí nos vemos en un problema porque se nos acaba el tiempo de entrega, nos quedamos con las tarjetas, no se enteran. O tenemos que ir a los domicilios, que es más tardado. Es más tardado. Entonces sí pedimos que también se está dando, ¿no? Cuando van al registro se les tiene que dar, la persona que atendió, el servidor de la nación, deberá dar su teléfono para que el adulto registre ese número en sus contactos y ya pueda, con más confianza, ¿no? Cuando le llamen para recoger su tarjeta, pues ya sepa quién le está llamando. Ahora, ¿a dónde vamos a hacer el registro? ¿Es personalmente? ¿Hay que ir? ¿A qué puntos? ¿Hay 13 puntos en Hermosillo? En Hermosillo hay 13 puntos. El más concurrido es el CUM, que está a un costado de la subagencia fiscal, pero también tenemos en el área sur, estamos dentro del Deportivo Ana Gabriela Guevara, a un costado. Estamos en NEIDI, que es el Centro de Atención para Débiles Visuales del Gobierno del Estado. Estamos en el hábitat Los Olivos y Las Minitas. Ya en el norte, estamos en el hábitat Internacional, en Solidaridad 4, en Café Combate, en la Casa de la Cultura Norte, que es un espacio del Gobierno del Estado. Estamos en el interior también del CRE, el Centro de Rehabilitación. En Bugambilias, en Bugambilias es el CRE. En la Bugambilias, exactamente. Y en lo que es el área de la costa, en el poblado miguelo alemán, estamos en Olavitas, y en Quino, en el INTI, que es de los indígenas. Sí. Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Esos son los 13 puntos que tenemos. Hay que acudir personalmente, pues es un trámite que es individual, que firman, y sobre todo que es un derecho constitucional. Claro, por ley. Por ley, ajá. En la Cámara de Diputados, iniciativa del presidente, se aprobó en el 2021. Y bueno, entonces, si usted cumplió 65 del 1 de septiembre, la fecha de cumpleaños de su servidora, al 31 de octubre, no ha cumplido los 65, pero está por cumplirlos, es momento de registrarse. Si no, va a tener que esperar a que se haga el registro en diciembre, que es el último del año. Entonces, es bien importante que vaya a alguno de estos módulos para que haga este registro. Y bueno, me están preguntando que si también hay registro para personas con alguna discapacidad. Actualmente no tenemos la convocatoria abierta, estamos esperando si en este año ocurriera, pues estaría informando a través de su medio o medios ya de internet. Y hay otra cuestión, estamos entregando también, para que nos escuche, las tarjetas de las personas que se registraron en agosto de 2023. Diana, antes de pasar este tema, nada más que si es el otro tema, antes de pasar y agotarlo, ¿por qué no hay registro todo el año? Me han dicho, no hay registro, no hay registro, y las personas son más vulnerables, o sea, yo soy el adulto mayor, pero tengo muchas personas que tienen alguna discapacidad y no tienen los 65, y no ha habido registro de personas con discapacidad en todo el año, o sea, definitivamente no hay cabida para ellos, ¿o cómo? No, se está trabajando para continuar con este convenio que tiene el gobierno de México con el gobierno del estado. Hay gente que se confunde también por la información que está en las páginas oficiales, porque recordemos que el presidente, en este momento de poder cubrir a todos como una pensión universal de discapacidad, se lanza, bueno, reúne a los gobernadores, y nuestro gobernador, Alfonso Brasso, es de los primeros que dice, yo entro a este convenio, y es que este registro se hizo desde junio a noviembre del año pasado. Sí. Se está trabajando en ello para ver si se abre nuevamente, y actualmente hay otros estados que apenas se acaban de incorporar a esta pensión universal, y ahí es donde entra la confusión de por qué unos sí y otros no, pero es la situación del convenio. Es constante esta petición, así como lanzamos cada dos meses la de adultos mayores, pues las personas con alguna discapacidad están esperando también la convocatoria, y no ha habido convocatoria. Siempre que me preguntan, tanto niños como adultos con alguna discapacidad, y los adultos sobre todo que no han llegado a los 65, hay algunos que tienen discapacidad y ya cumplieron los 65, y es por eso que acceden, pero por ser adulto mayor, no por ser una persona con discapacidad. Bueno, quería aclararlo porque me preguntan mucho. Y ahora pasamos al tema de la entrega de tarjetas. ¿Hay tarjetas por entregar? Y sí, el día de ayer también comenzamos la entrega de las personas que se registraron en agosto. Estamos haciendo este proceso en el parque Copacabana, en la avenida Enrique Quijada y López del Castillo, en un horario de 9 a 3 de la tarde, para que, por favor, quienes están recibiendo su llamada, ahí sí, mucho hemos insistido, y si no, pues ya mandamos un mensaje de texto para que tengan confianza en que ese número que está llamando, pues es para informarle cuándo y a qué hora tienen que acudir. ¿En Copacabana están entregando? ¿Van a estar toda la semana o cuándo? Sí, vamos cada vez hasta el jueves, probablemente el viernes, ya sea aquellas personas que no pudieron acudir en estos días, pero que tengan la oportunidad, ¿no? Porque ya una vez que recoges otra seta, pues ya es esperar unos días a que ya empiecen a recibir su pensión. Ok, si no puedo recogerla de aquí al jueves, yo me registré en agosto, soy de las personas de 65 que me registré hace, bueno, en el mes de agosto la tengo que recoger en Copacabana. Si no logro ir de aquí al jueves, ¿a dónde se van esas tarjetas? A partir del lunes estarían en el CUM. En el CUM. En el módulo. Ok, no tienen dinero todavía esas tarjetas, o sea, eso viene después el depósito. Exactamente, o sea, una vez que la persona acude por su tarjeta, se hace un proceso de las firmas, se toman fotos, nosotros capturamos en nuestra plataforma, y ya es cuando la Tesorería de la Federación capta que esa persona es la de la tarjeta, y ya la tiene en sus manos, y es cuando empieza a correr el tiempo para que se haga su depósito. Tengo por acá, mi tarjeta se vence en enero de 2024, ¿qué hago para recibir la nueva? Sí, en el momento que haya caducado la tarjeta, por favor acudir a uno de los módulos de bienestar, el más cercano a su domicilio, o el que le convenga, para hacer el trámite de reposición de tarjeta. Pero, ¿hasta que tenga, ya hasta que llegue el vencimiento, puede ser un mes antes, dos meses antes, o cómo? Todavía no tenemos esa información precisa, por eso estamos avisando que acude a nuestro módulo, porque probablemente sea ese mismo trámite como cuando se les extravía la tarjeta, que hay un reporte hacia el banco, pero nosotros somos quienes, bienestar, quienes hacemos el proceso para esa reposición. Digo, la idea es no esperar a que se te venza, lo que uno no quiere es que se venza, y luego empezar a hacer el trámite, tendría que ser antes, supongo, pero no me queda claro ahí el punto, Diana, pero bueno. Tengo otro reporte de una persona que tenía $1800 pesos, le mandaba el reporte yo ayer, y que le desapareció el dinero. ¿Qué sucede en estos casos? Y eran varias personas. Sí, ese reporte ya lo pasé a la persona que es el regional de Banco de Bienestar en Sonora, porque ellos tienen el acceso al sistema, pero yo sí le pediría a las personas que acudan al banco a ver su situación, porque eso ya no tenemos nosotros cómo acceder a ver la información de cada persona. Pero si son $50 pesos, $100, $800 o $1,000, lo que tienen no tiene por qué desaparecer el dinero. O sea, ya me han reportado varias personas que dicen, es que Karina, yo tenía tanta cantidad y fui y no tengo nada. ¿Qué pasó? ¿Desapareció el dinero? ¿Qué sucedió? ¿Esos casos se van directamente al banco en atención a clientes? Sí, ellos tienen que pasar al banco a poner su queja, o sea, primero revisar y si el banco no soluciona, pues ya es poner una queja. También pueden hablar en los $800, $900, $2,000 para ver con alguna persona que les pueda orientar en ese aspecto. Última pregunta, cobro la ayuda de discapacidad, pero en abril cumplo 65. Quiero saber si me tengo que inscribir para la ayuda de 65 o ya estoy inscrito. Pues es diferente el monto de discapacidad a 65. Le conviene más estar inscrito como adulto mayor, ¿no? No necesito hacer un trámite nuevo, migran estas personas al programa de adulto mayor. Ok. ¿Solo, así, sin hacer nada? Sí, ajá, sin hacer nada. Ok. No hay necesidad de hacer otro trámite. Ok, de manera inmediata, pues, se migra. Muy bien, bueno, yo me dicen, ¿me podrías repetir lo de la documentación que tengo que llevar? Claro que sí. ¿La repetimos, por favor? Claro que sí. Es copia del acta de nacimiento, copia de la CURT, que está certificada, copia de la INE por ambos lados, o una identificación oficial, pasaporte, INAPAM, cartilla militar o una carta de identidad, y una copia del comprobante de domicilio no mayor a seis meses. Ok. Me están preguntando por acá los que se inscribieron en agosto, ¿cuándo llega la tarjeta? Pues es de las que estamos diciendo ya pueden recogerlas, ¿no? Los que se registraron en agosto. Es correcto. Es la que están entregando en Copacabana de lunes a jueves. ¿De qué hora, qué hora? ¿Nueve a doce? De nueve a tres de la tarde. A tres de la tarde. Bueno, ahí está. Bueno, ya no alcanzamos a hacer más preguntas porque me tengo que ir a la pausa, pero, Diana, ¿le paso los casos que lleguen con teléfono? Claro que sí. Le pido a la gente, y Diana sabe que, ¿verdad que sí le mandamos los casos, Diana? Claro que sí, y nos reportamos. Muchísimas gracias. Yo de verdad le agradezco porque acá me llegan a la radio los casos. Ahí tengo uno pendiente de un señor que desde el año pasado se registró, le llegó la tarjeta, pero no le llega dinero. Ya tengo el caso ahí también con Bienestar. Mándeme los datos completos, el nombre para evitar y pues no perder tiempo. Nombre completo, me expone el reporte y me pone un número de contacto y la palabra clave Bienestar para reenviarlos y que se les dé atención oportuna. Diana, muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina, y a tu auditorio por estar pendiente de las actividades de la Secretaría de Bienestar. Gracias. Estaremos al pendiente y a la orden como siempre. Gracias. Gracias.